Hola buenas tardes para todos hoy estamos en el motor parque xrp en una válida más del international road tax max challenge en colombia que se está realizando hoy julio 1 y julio 2 y bueno no estamos participando directamente en el campeonato pero sabemos que a ustedes les gusta el automovilismo y una de esas ramas del automovilismo que es muy apasionante porque se libran combates llanta a llanta diría yo cuerpo a cuerpo es el cartismo y pues están aquí los mejores de suramérica así que espero que les guste y si les gusta también sería interesante que se suscribieran así que háganle clic ahí al botón se demoran 5 4 3 2 1 ya ahí ya vieron haberle hecho clic a la suscripción que nos ayuda inmensamente vean el vídeo completo si les gusta denle like y hagan los comentarios que quieran comentarios constructivos críticas constructivas si les gustó que les gustó estamos muy abiertos a recibir todos sus comentarios bienvenidos a este capítulo esperamos que les guste a esta vertiente del automovilismo que es el cartismo donde todos los grandes pilotos del mundo han nacido bueno el sudamericano rotax lleva vamos para 11 años está la edición número 12 es la tercera que se cumple en colombia la cuarta perdón es como colombia colombia fue el origen del sudamericano en 2011 hubo también versión 2017 2000 versión 21 2021 y ahora 2022 es la cuarta ocasión que estamos acá y pues tenemos una expectativa muy buena hemos trabajado muy duro y pues todo pinta muy bien el viernes hace una clasificación y tres kits clasificatorios en los cuales en esos clasificatorios se hacen una vaina que se llama puntos negativos con esos puntos negativos se da la posición de salida para la pre-final la pre-final es el sábado ya la posición de la pre-final dará la posición para la final y después la final es la que vale de lo que usted llegue a la final es lo que realmente queda hola mi nombre es Juan Camilo Reyes piloto colombiano de la categoría micromax me llamo alejandro tales y soy de ecuador y voy a comer en micro hola soy dominico pera soy de la categoría micromax y soy piloto colombiano hola mi nombre es bastian piamonte con la categoría micro hola mi nombre es salvador richi soy un piloto de perú estoy actualmente en la categoría mínima en realidad a veces los padres cometemos los errores de querer vivir nuestros sueños a través de ellos y eso creo que está mal yo creo que ellos tienen su propia vida hay que apoyarlos si quieren fútbol fútbol si mis hijos hacen fútbol hacen tenis este hacen natación lo que más les gusta felizmente es el karting porque me gusta mucho a mí pero el día que uno me diga no quiero correr más no hay problema no y pensar en que las cosas se van dando apoyarlos en todo lo que uno se puede es un deporte de mucho sacrificio el karting se parece mucho a la vida a veces tienes todo más o menos planificado armado y una tuerca puede hacer que se te caiga todo y es igual que la vida tú puedes tener todo armado y de repente alguna tontería un accidente que Dios no lo quiera una mala decisión te hace retroceder y ante eso hay que saber reponerse e ir adelante hola mi nombre es camila nieto soy colombiana tengo 11 años y corro la categoría mini este es mi segundo suramericano bueno mi nombre es tío falivane hoy voy a estar corriendo en el sudamericano rotax en cajicá colombia y bueno voy a correr en la categoría junior max con el número 220 hola soy francisco figueroa soy piloto de la junior max de argentina hola buenas tardes para todos soy francesco grimaldi de la delegación de argentina de rotax bueno la verdad que vinimos al sudamericano de colombia con muy lindas expectativas salimos a girar hace poquito la pista es muy linda nos gustó muchísimo el país así que bueno de cara a lo que es este evento nos gustaría mucho como cualquier piloto ganar así que nada con muy lindas expectativas y vamos a tirar para adelante soy cristian el conejo cantú soy de méxico y mi número es 221 voy a correr en la categoría junior max este pues la fórmula 4 es un coche más potente más grande pero son los básicos iguales las cosas básicas entonces este pues ahora sí que lo que aprenda ya lo puedo también aplicar aquí hola a todos mi nombre es diego contecha tengo 17 años soy acá de colombia y voy a correr en la categoría 125 max este sería mi tercer sudamericano es decir el corrido 21 en brasil que quede subcampeón en florida nápolis el año no sé y otro que lo corría acá también en colombia que quede campeón suramericano y pues no mis expectativas de este es ganar la verdad siento que estoy bastante preparado para asumir este reto entonces la con mucha profesionalidad y tratar de ganar hola mi nombre es mariana reyes soy piloto de la categoría senior max estoy muy emocionada de estar corriendo en este sudamericano tenemos muchas posibilidades estábamos muy fuertes en entrenamientos tuvimos un pequeño error en la clasificación pero vamos con toda para la pre final la verdad estoy muy emocionada yo soy campeona nacional del 2021 y subcampeona suramericana del 2021 también los invito a todos a que van las carreras porque van a estar muy chéveres y están todos súper invitados mi nombre es laura guerrero soy piloto colombiana y corre en la categoría 125 max en este sudamericano no nos ha ido muy bien llevo dos años compitiendo me gané dos trofeos a mejor novato bueno ahí vamos tal amigos soy pato larrea tengo de ecuador estoy en la categoría master max bueno hemos encontrado una pista con curvas bastante rápidas que son las que han sido un poco el problema inicialmente sobre todo porque estamos estrenando un chasis hola a todos me llamo michel aboiza voy a competir en dos categorías de dos master y max master vengo de brasil y estamos ahí preparado para hacer una buena competencia bueno mi nombre es anamaría rico yo soy piloto de la categoría 125 max master y en este momento pues hoy instructora de la categoría baby donde tengo en este momento 50 pilotos entrenando constantemente yo soy claudia toledo y soy la directora logística del international rotax max challenge south américa realmente nuestro objetivo es y será siempre que los pilotos que vengan ganen o no ganen el cupo al mundial se vayan muy felices obviamente nos ayuda mucho el premio mayor que es el cupo para el mundial pero los pilotos realmente poder fogearse con otros pilotos de muy buen nivel es importante para subir valga la redundancia el nivel de competencia digamos que es un plus tener un evento de este nivel que está en el calendario oficial de rotax y que puedan encontrar en un país cercano un evento que está que es de carácter internacional con cupo al mundial en cada categoría y mi nombre es manuel branco yo soy el director de carrera del international rotax max challenge south américa subieron a pista cinco veces es muy reciente para todos todos los que trabajan en el evento y también y muchísimo para los pilotos pero pienso que salen en final de día que salen contentos con todo que se ha pasado es un deporte en que hay que dedicarse muchísimo no vale la pena de intentar a venir para la competición y haciéndole sólo al domingo es un deporte sé que se quiere crecer en el deporte si quieres llegar a internacional necesita muchísimo esfuerzo para el capital financiero es mucho importante también o sea este es un deporte normalmente que en que necesitas mucha plata pero teniendo esa parte que no es muy importante para esto hay que dedicarse muchísimo y el principal para mí en una competición el piloto tiene que ser muy bueno pero tiene que saber el reglamento que es unического que será muy grande de la gente que se ha presentado con el Por ser el primer proceso que cualquier niño debe transitar para lograr ser un automovilista profesional y así llegar a lo más alto de esa carrera deportiva, durante la semana del Rotax Max Challenge se suelen vivir muchos sentimientos y emociones. Son emociones de unos niños y adolescentes que lo ponen todo para cumplir su sueño. Prefieren la disciplina deportiva a dormir o ver dibujitos animados un sábado o un domingo por la mañana. Sus padres se involucran emocionalmente y económicamente para apoyar a esa niña o niño que recién comienza. Debemos recordar que en cada fin de semana de Karts participan desde niños de 3 años hasta adultos de cualquier edad que aún tengan el entrenamiento físico para aguantar la fuerza para manejar un kart. Y es natural que esos padres se ilusionen de ver en su hijo un Juan Pablo Montoya en potencia. Todos se exigen para aprovechar los primeros años. Se frustran cuando no se encuentra la velocidad o cuando llegan los inevitables golpes de alguna carrera que les impide a los pilotos continuar. Todos los sueños y expectativas se derrumban en un solo momento. ¿Con qué tanta madurez se asuman esos retos para sobreponerse mentalmente lo más rápido posible y continuar con el camino de superación? Depende que ese piloto adquiera la fuerza mental futura necesaria para aceptar los obstáculos, adaptarse a ellos y adquirir la resiliencia y fortaleza para superarlos. Pero así como hay momentos tristes, también está la emoción de ver que sus hijas o hijos hacen sobrepasos impensados, mejoran su ritmo o logran victorias. El estallido de alegría, de lágrimas de felicidad de todos los que rodean a ese kartista, se vive a flor de piel por quienes no tenemos ninguna carne en ese asadón. En el caso del suramericano del Rotax Max Challenge, además de ser un torneo internacional al que vienen los mejores kartistas de la región, un triunfo en la categoría en la cual se participa, da una participación gratis en el mundial de kartismo que para este 2022 se realizará en noviembre en Portimao, Portugal. Vivir una experiencia de esas es única para un kartista, todo ese esfuerzo se puede ver recompensado o no en este campeonato. Y eso fue lo que vivimos en este fin de semana en el XRP Motor Park de Cajicá. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos los televidentes de Falcon Motorsport. Pues hacemos un balance de lo que ha sido la segunda versión del campeonato suramericano Rotax que se ha cumplido aquí en el autódromo XRP de Cajicá. Un excelente balance, se presentaron 13 países con 7 categorías, donde Colombia obtuvo 4 títulos importantes en la categoría micro, donde el título fue para el piloto Sebastián Piamonte, que en el remate de la carrera obtuvo el campeonato. En cuanto a la categoría mini, Juan Banegas obtuvo el título de campeón en la junior Sebastián Garzón. Después de haber sido sancionado por una bandera roja, de atrás hacia adelante logra el título. En cuanto a la categoría máster, el argentino Gustavo Carreira se llevó el título a la victoria en el máximo galardón en el podio principal. En cuanto a la categoría senior, el piloto paraguayo Alejandro Samaniego logra su segundo título. La anterior había sido en la junior, ahora pasa a la senior y logra la victoria. En cuanto a la categoría DD2 senior, hay que decir que el colombiano Juan José Díaz se ha llevado el triunfo, el máximo galardón, el título de campeón. Y finalmente la categoría DD2 máster, que es la categoría reina del campeonato rotas, le entregó su segundo título consecutivo al piloto brasileño Fernando Gucci, que dice que tiene que lograr un título, lleva 10 versiones tratando de conseguir un título mundial y que en esta oportunidad, con la suerte que le ha dado Colombia, tratará de conseguir el título mundial. Por último, pero no menos importante, queremos agradecer el apoyo de todos nuestros patrocinadores que nos han venido con sus marcas a apoyar a nosotros y a los pilotos, por supuesto, al Ministerio del Deporte, que nos ha apoyado también a las aduanas colombianas y a la Federación Colombiana de Cartes. Gracias. Un agradecimiento inmensa a todos que han hecho esto posible, que van a salir los pilotos muy regalados y nada, estamos contentos. Mi preparadora es chiquita y mi abuelo es él. Le quiero agradecer al Trillo Racing, a Pablo Trillo que vino hasta acá y a Jorge Dianda y toda mi familia que hicieron esto posible. Bueno, me gustaría saludar a toda la delegación argentina que nos va a apoyar desde el centro de nuestro país, a la gente que siempre apoya desde la provincia nuestra, en Misiones, y bueno, a todos los sponsors que hacen posible nuestra participación en este campeonato. Hasta ahorita no tengo patrocinadores, pero quiero hacer el llamado también para cualquier patrocinio, para ya sea Cards, aquí en Colombia, en México o en F4, y pues ahora sí que les entregaré resultados. No, pues nada, en serio agradecerle mucho a Ingeniería de Vías, a Zárate, que es mi, bueno, Ingeniería de Vías que es mi patrocinador, a Zárate, a Motorsport, tanto a Pacho, a Sebas y a mi Nino, y nada, a mi familia, en serio que me han apoyado desde el principio, y nada, con todo este fin de semana y con la ayuda de Dios y mucha concentración, hacer lo que más me gusta y hacer lo que sé hacer, que si se dan las cosas, pues podré obtener un buen resultado. Yo quería enviar ahí un saludo al patrocinador Le Greig, que marca de ropas deportivas, mi familia, que siempre me ha apoyado muchísimo, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hijo, y también mi mecánico que no puede atender este campeonato, pero Tucci siempre me ha dado bastante apoyo en todos los campeonatos que hago, entonces es para esta gente que envío un saludo fuerte. Gracias por ver el video.